Hola, buenos días. Son las ocho y media. ¿Cómo habéis dormido tanto? ¿Qué os ha pasado que habéis dormido tanto? ¡Uy, qué cara más hinchada de dormir! Hola Gonzalo, buenos días. ¿Has dormido bien tesoro? Bueno, ¿le contamos dónde vamos hoy? Que no lo saben. ¿Dónde vamos hoy? A una boda. ¡Guau! Que nunca habéis ido a una boda. Vamos a la boda de la prima Estefanía. ¡Qué bien! Y nos vamos a poner guapos. Vamos a levantarnos ya. Que hay que bañarnos. Que hay que hacer muchas cosas. Les estoy preparando la ropita que acabo de sacar las camisas y voy a pasarle un poco la plancha. La de papá ya la tengo ahí planchada, estirada. O iban a ir iguales en la boda porque iban a llevar camisa blanca y estas pajaritas que nos han hecho que son una monada. Dani llevará el traje y los peques les voy a poner este short azul marino, así un poco clásico. Y le pondré unas calzas y unos zapatitos así más arreglados. Me costó muchísimo encontrar una camisa con este cuello porque ahora se lleva con el cuello mao. Y claro, yo buscaba una con cuello normal para poder ponerle las pajaritas. Y al final en Zara di con ellas que las tienen allí como básico. Así que perfecto. Y los short se los compré en esfera. Que también son un básico. Que vendrán muy bien porque hoy se los pongo así para arreglar. Pero podré ponérselo más adelante con camisetas básicas y otro estilo. Ya tengo todos los conjuntitos planchados y preparados. Pero ahora voy a ponerle un churnal. Que no me fío hasta la hora de salir, de vestirlos. No se manchen o se arruguen. Porque ellos tienen que comer aquí en casa. Mientras Dani viene de trabajar. Que tiene que cambiarse y ducharse para irnos a la boda. Hola gorditos. ¿Sí? ¿Qué estáis jugando? Con vuestra caja de los juguetes. ¿Lo estáis pasando bien? Mamá, sí. ¿Vamos al agua? ¿Quién quiere ir al baño? Al agua, pato. Al agua, mi patico. ¡Ay! ¿Cómo hace el patito? ¡Cuacuac! Venga, vámonos a bañarnos. Mira Gonzalo, qué contento se pone de verse solo en el aseo. De pensar que va al agua. ¡Al agua! Venga, vámonos ya. Me quitan los ojos. Sí, sí, ya vamos, ya vamos. Al oso, este tío está loco. ¡Guau! Gonzalo, estás de eufórico. Vamos a echarte agua. Dame, dame el vasito. Qué pena, me da quitarte ese pirri. Que te ha salido un pirri que me encanta. Venga, una, dos y... ¡Ah! ¡Tres! Una, dos y... ¡Ay! ¡Qué susto! Venga, otra vez, otra vez. ¡Ay! ¡Qué susto! Venga, ya al oso. Al oso, una, dos y... ¡Tres! ¡Hijón, y te inmutas! Pues vaya, qué mayor. ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Oh, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¿No te ha gustado? Toma, juegarte con el vasito. ¡Hala, hala, burro! Una, dos y... ¡Tres! ¡Qué bien no lo paséis en el agua! Ya hemos salido del agua. Y mirad lo que voy a enseñaros. Acabamos de descubrir un lunar nuevo. ¡Mira! ¡Ah! ¡Un lunar nuevo! Este es de Gonzalo. Y qué fuerte lo tiene en el mismo sitio, más o menos, que Alonso. En la pierna izquierda, debajo de la rodilla... Chicos, no, ¿eh? Los lunares iguales también, ¿no? ¡Ay, qué chiquitito eres! ¡Y guapo! Venga, vamos a terminar de decirnos que nos enfriamos. Voy a aprovechar que se han quedado dormidos después del baño para preparar mi ropita, que me lío a preparar la suya y de la mía me olvido. Voy a investigar en el armario, aunque más o menos ya tengo pensado lo que me voy a poner. Mirad, esto es lo que llevaba yo en mente ponerme, que es este pantalón que tiene aquí en la cintura una pinza muy bonita, es así alto y queda muy bien con este top que le va a dar así un toque sexy y más arreglado al conjunto, con una americana clarita para romper con el color oscuro que tiene el pantalón y lo que no estoy segura que me voy a poner son los zapatos. Estoy entre estos que tienen el color del top o estos que tienen el color de la chaqueta y la suela el color del pantalón. Así que creo que me voy a decidir una vez que lo tenga puesto me probaré los dos y el que más me guste ese me quedo. me falta por elegir los complementos y bolso no me voy a poner porque ya llevo demasiados trastos y como en el carricoche llevo una mochilita me sobra con eso. Voy a elegir los complementos. Creo que estos pendientes le pueden ir muy bien. Sí, creo que me voy a poner estos con el reloj de Michael Kors que me regaló Dani para mi cumpleaños hace un par de años y no sé si ponerme algún colgante aunque no quiero cargarme mucho de complementos porque estas pulseras por ejemplo van a quedar muy cargadas aunque están muy cargadas pero me las compré también en rebajas por dos o tres euros me encanta encontrar una os dais cuenta ¿no? y colgantes no sé si estos que tengo aquí sin estrenar de Les Collection este de la hojita dorado este no porque lleva una perlita verde no le va bien qué bonito y color plata no porque ya llevo los complementos en dorado así que si me pongo alguno es la hojita además estoy viendo que lleva hojitas como los pendientes así que me lo aparto aquí a un lado porque posiblemente me lo ponga y pulseras 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 si me pongo es algo así muy finito no creo que no me voy a poner más cosas no me quiero cargar quizás un brazo no te líes que al final pareces un árbol de navidad bueno creo que lo definitivo va a ser esto y a lo mejor hasta ni siquiera el collar ya está ahí todo preparado creo que le va a ir bien los complementos voy a terminar de recoger la casa mientras los nenes duermen y a ultimar a preparar la comidita de ellos y a vestirnos vaya caos de día voy corriendo de un lado para otro acaba de venir el repartidor a casa a traernos una cosa que habíamos pedido y tengo que enseñarosla mirad que cuentos más bonitos hemos pedido son personalizados este es el de Alonso que es bonito entonces el cuento ¿ves? un verano más la familia de Alonso alquiló una casa para pasar las vacaciones en Alaska ¿ves? va todo totalmente personalizado bueno este es el de Alonso aventuras en Alaska y el reino de Mirañán es el de Gonzalo ¿vos gusta? me pareció muy original pedirles un libro en el que hablaran de ellos las ilustraciones son muy bonitas y el Gonzalo tenía un don especial yo creo que les va a gustar cuando me ponga a contarles el cuento y son ellos además los puedes caracterizar en la web y poner sus características yo le he puesto más o menos el pelo que tiene los ojitos así redondos del mismo color rubito le puedes poner gafas le puedes poner muchas cosas bueno eso era es que me ha hecho mucha ilusión cuando me ha llegado y os lo quería enseñar ya os habéis despertado de la siesta de la mañana hoy van a comer potito estos de Ero arroz y pollo porque no me he acordado de sacar esta mañana con todo el lío y las prisas la comida del congelador así que un potito de estos y listo y otro pequeñito de guisantes tiernos con jamón y de postre un yogur he preparado para llevarnos la merienda que hoy como vamos fuera también comen de esta de Mercadona que le gusta mucho y los baberos estos de Zipi que son de usar y tirar me encantan son súper bonitos y van muy bien así no me preocupo luego de limpiarlos ni nada una vez que han terminado los tiro y fuera y también he preparado el macutito que nos tenemos que llevar con ropa por si se manchan una mantita necesito con los pañales y nada venga ya termino el rollo vamos a comer chicos vamos a ponerse el babero Gonzalo ya ha llegado papá y va a fritarse y a ponerse guatísimo de la papi que soy diosas voy a arreglarme yo el pelo voy a pintarme que voy a usar de labial este que es el que uso siempre pero en vez de darme unos toques para que se me quede solo un color voy a pintarme los enteros así en granate luego yo para pintarme soy muy básica me echaré polvos estos de H&M que me gustan mucho y de corrector de ojeras utilizo este de Max Factor que es el número 13 colorete uso el de Toes pero mirad como voy estoy nerviosa de lo poco que me queda loco tengo que ir a comprarme luego raya negra un poquito así al final del ojo para hacérmelo más grande y de sombra esta de Kiko que es brillante y creo que ya está bueno el rímel el rímel muy importante el rímel no uso siempre el mismo voy cambiando me gusta ir probando y ahora estoy utilizando este de Kiko que me gusta bastante y ya está eso es todo voy a terminar de hacerme bueno terminar de empezar más bien porque solo me he puesto la camiseta y el pantalón voy a alisarme el pelo voy a dejármelo creo que liso suelto y a pintarme un poquito ya estoy lista un maquillaje sencillo solo me he dado el toque con el pintalabios los ojos naturales y el pelo sencillito si tampoco voy tan tan arreglada si llevara un vestido largo o algo así más más impresionante pues ya me hubiera hecho unos ojos a lo mejor más más pintados pero es que yo no soy de pintarme mucho sabéis que soy bastante sencilla ya vamos en el coche de camino se nos ha hecho tardísimo son ya las tres vamos directamente al convite a la celebración no hemos podido ir porque Dani trabajaba a ver qué tal va la novia tengo muchas ganas de verla por fin hemos llegado estaban ya todos esperándonos los nenes los tengo aquí sentados a mi lado están a punto de vernos y os voy a presentar en la mesa que nos ha tocado a mi derecha tengo a Dani esta es la tía Cruz y el tío José que es un coche y de su hermano y ahí está el pequeñito Martín hola Martín Martín ¿qué le habla de la tía? bueno seguimos con la mesa aquí tenemos a Joli y a Antonio que es el primo de Dani y por último Jorge que es también primo de Dani el soltero podéis llenar el hueco si queréis bueno vamos a comer la pieza y ay y ¡Fuppy! ¡Fuppy! un running un funcionamiento , nadie mué ... qué bien lo estamos pasando en la oda que estamos bailando un montón con las prisas nos hemos enseñado ni cómo vamos mira papá alonso y gonzalo con la misma pajarita hola la y yo con el conjuntito que os he enseñado al final me he decidido por los zapatos estos más claritos blancos que son los que mejor le iban como lo estáis pasando papá estás bien qué tonto que no habla bueno nos vamos para adentro a bailar un ratito más vamos a casa que se va a hacer de noche vamos a poner no porque gritas están súper cansados claro han tenido demasiados estímulos la música mucha gente y están enrabietados los pobres pero ya vamos a poner el pijamita y vamos a estar a gustito vale y ya me he puesto el pijama que estaba deseando y sobre todo de quitarme los pendientes que llevaba que me han hecho un daño mira que una chica en instagram me lo ha puesto en un comentario a mí me hicieron mucho daño y yo cuando lo he leído he pensado qué raro yo los llevo muy bien pero tenía razón tengo la oreja esta que yo creo que me va a salir hasta un morado y estos chicos pobrecitos que lagrimones no llores no llores más mira lola lola también llora porque que ha estado sola mucho rato ahora se la lleva papá al parque hija que corra así vamos a quitar los zapatos que llevan los pies apretados así que gustito el pijama ahora hacemos la cena que os gusta les gusta mucho el pescado han empezado esta semana a comer pescado y se lo comen muy bien muy bien pero tengo que deciros que a las que me decíais las cacas cuando comen pescado esos pañales huelen horrible ahora os entiendo que peste los pañales con olor a pescado por la mañana hasta el pipí bueno hola no los cambio yo lo doy yo por si quieres tú guardar la ropa de ellos que están encima de ellos bueno da igual luego lo hago lo doy yo al cenar y haces tú ese logo vale entonces que me voy a ver que me ha provocado venga quédate sentado así que te dé el aire con el body que si vas a gustito y mientras le quitamos la ropa a Gonzalo Gonzalo estás bien que te estás comiendo la pajarita que guapo has ido con pajarita parecías un pimpollita sí un pimpollito ya llevan el pijama puesto mirad que bonito es este se lo compré las pasadas rebajas en Zara y es de dos piezas es la primera vez que le pongo pijamita de dos piezas me gusta un montón porque van así con los pies al aire y a mí me encanta dormir sin calcetines a ver qué tal yo creo que no pasa tan frío como van dentro del saco y la camiseta menos mal que se lo he puesto ya porque le queda justo justo es la talla 9-12 de Zara y ahora le tengo que comprar la 12-18 madre mía qué rápido crecéis deditos deditos gorditos ahora os va a dar la cena papá y yo me voy a recoger toda la ropita y todas las cosas que tengo por ahí por la habitación que esta mañana con las prisas lo he dejado todo hecho un desastre chupetero chupetero sí tienes que llevar menos del chupete para hablar que tú siempre le dices cosas no, no qué manía qué manía tienes Gonzalo, ¿tú qué quieres? ¿darte la vuelta a ver los dibuys? ¿quieres darte la vuelta a ver los dibuys? ¿darte la vuelta a ver los dibuys un ratito y a cenar? estoy preparando unas pizzas que los viernes por la noche nos toca en la dieta para cenar pizza y le he hecho queso abarti light no sé si se ve con la luz un poquito de mozzarella porque me gusta mucho aunque eso no entra por encima para que se quede así doradita y crujiente que eso me gusta mucho un poquito de carne picada de pollo un cuarto de pimiento y medio calabacín es pizza pero bueno sobre todo lo que lleva es verdura así que para la dieta muy bien el tomate tendría que haber sido natural pero no tenía ganas de ponerme ahora a rayar así que le he echado pero muy poquito, muy poquito frito y nada, los peques ya están acostados creo que ya están durmiendo Alonso estaba así quejándose, estaba un poco inquieto han venido un poco nerviosos de la boda de tanta música tanta gente tanto escándalo y me toco la oreja porque aún me duele del pendiente y nada, eso creo que ya están dormidos y deseando estoy de quitarme la pintura echarme mis potingues y acostarme en el sofá a ver una peli creo que ya me despido hasta mañana que tengo ganitas de descansar y mañana más y mejor hasta pronto